Amor Que me la robara, que me la llevara Se puso bien bonita pa' que yo la notara Desde ese día no puedo dejar de pensar En su cuerpo, sus ojos, su boca, su cara Quería que me robara, quería que me llevara Me puse bien bonita pa' que yo la notara Desde ese día no puedo dejar de pensar En su cuerpo, sus ojos, su boca y su cara En su cuerpo, sus ojos, su cara En su cuerpo, sus ojos, su cara Su cara Me llevas hasta el cielo Me quitas el miedo Besarte ya quiero Amor Quería que me la robara Que me la llevara Se puso bien bonita Más que yo lo notara Desde ese día no puedo Dejar de pensar en su cuerpo Sus ojos, su boca Su cara Quería que me la robara Quería que me la llevara Me puso bien bonita Más que yo lo notara Desde ese día no puedo Dejar de pensar en su cuerpo Sus ojos, su boca Su cara Más que yo lo notara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.